Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Y porque si Porque sobran las bolas De matarlas con el pecho Y no tirarlas fuera Para jugar De local en cualquier cancha Aunque pongo el corazón Y vos ponés la plancha Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Y porque soy De la escuela del bocha Voy con la fantasía La estrategia fría Y si no hay copa Que haya copa para la gente Que salta sobre el dolor Y nace nuevamente Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Si he de morir No quiero como la oveja Que cuando no da más lana La mola de huella Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Ven, toma la voz Dame a mi Si te quedas ¿Por qué no venís? Móvela como sea Que ya llegó la hora Del baile de la carreta Para cambiar de suerte Para mí Fantasea una jugada Con la pelota encendida Lleva el alma de una jeja Y el cuero es pura vida Si la suerte ya está echada A la gente está mal Y es el final del partido Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Metongol Este corazón Para ausentar la muerte Para gritarle al olvido Para cambiar esta suerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Para ausentar la muerte Para cambiar esta suerte 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 Para cambiar esta suerte